Se complica el playoff para el Cartagena, también para el Real Murcia. Mario Simón se centrará en el banquillo este fin de semana y esta mañana ha tenido una charla con Pedro León después del entrenamiento. Una sesión a puerta cerrada para preparar ese partido decisivo contra el Castellón. Está difícil, pero el vestuario confía. Queremos devolver la ilusión a nuestros aficionados. Sabemos que no nos estamos bien últimamente, somos conscientes de ello y eso va a cambiar. Por nosotros, ojalá se llene el campo. Si somos nosotros, todas del mundo. Es mejor que nos pase esto ahora mismo y que ahora estos tres partidos que los vamos a sacar luego entraremos al playoff con muchas más ganas.